¡Eva! ¿Max? Tenemos una conversación pendiente. ¿Ah, sí? Yo pensé que ya habíamos hablado todos. No. Y ahora no tienes escapatoria. Así que, please, Max. Habla. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me expliques a que aparece junto a la pola del cuadro. ¿Me lo vas a negar? No. ¿No? ¿Entonces eres tú el de la foto? Supongo. ¿Cómo supongo, Max? Esta foto es de 1925. Tú tendrías que estar mucho más viejo y... A menos que tú... ¿A menos que yo qué? A menos que tú seas un fantasma. No. 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 Tengo historia en conversar con tus piernas. Siempre que ellas te muestran su belleza. Tengo un terreno en la realeza. Tengo la gloria. No he besado a la reina. Porque al yacir no va más. Me entregaste un lugar donde respirar hasta elemental. La gloria. ¡Mira que todo va a la reina! Si el tiempo sólo es muerte. No quiero ser el equivalente a un ánima. Que está viva pero sólo por suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no es así Claro, tienes todas las razones Entonces dime la verdad pues, Max Mira Es muy complicado explicar Max, 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 Max Don't worry Estoy dispuesta a escucharte Bueno, la persona de esa foto Sí Es mi bisabuelo Maximilian Ops ¿Tu bisabuelo? ¿Sí? Era igualito ¿Y tu bisabuelo tiene algo que ver con la hermana de la señora Emilia? Claro, eran novios Ah, eran novios Qué coincidencia más grande Y ahora tú justamente eres novio de la pola Sí Curioso el destino Increíble Entonces, ¿por qué me dijiste hace un rato que tú eras el de la foto? Eso te dije Sí, Max ¿Qué está pasando aquí? Nada, señora Emilia ¿Sí? No hay nada, Eva ¿Qué escondiste ahí? ¿A dónde? Contéstame, niña Bueno, chicos Y después de ese temita musical Seguimos en Radio Mágica Ahora nos topamos con nuestra queridísima amiga Paula Quien nos trae el mapa carretero para esta ciudad Tan absolutamente fantástica como Santiago de Chile Hola, Paula Bienvenidos, amigos carreteros Este fin de semana El viernes les tengo una espectacular fiesta de vampiritos En la sede de la Escuela de Medicina Ojo, ojo, ojo Que los RH negativos no pagan en la entrada Les van a examinar la vena, chicos También tenemos un carrete en la batuta Porque hoy se presenta el grupo Los Estuches No te olvides, Memo Que tú y yo este fin de semana Estamos animando juntos El festival de la canción En la Escuela Gran París A propósito de eso, Polita Tenemos un contacto con el colegio Mira cómo te sorprendo ¿Aló? Adiós, Memo Eh, perdón Madame o Mademoiselle Mademoiselle Isidora En la rubia de la noche ¿Cómo está mi platinada? ¿Cómo le ha ido? Súper bien, Memito Súper bien Si te invito Él es para el festival Además, vamos a terminar con una fiesta A todo cachete Oye, Memo Llamado de cualquier copete ¡Copete! 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 ¿Qué es sufición? Aló, Memo Habla Madame Cuidado con la fiesta Con muchos cachetes Con muchos copetes ¡Uy, madame! Muéstrame lo que escondiste ahí, Eva. ¡Ya, pues! Está bien, tome. Son Max y la pola. Max, creo que llegó el momento de decirle toda, toda la verdad a la Eva. ¿Qué verdad? Emilia de Saraviche. ¡Ah! O sea que la Eva está enterada de todo. Claro, que los de la foto son mi abuelo y su hermana Pola. Eran novios. Por supuesto, claro. Son ellos, pues. Y usted nunca me había contado esa historia. ¿No? Qué cosa más extraordinaria, ¿no? Son, mira, mi hermana Pola con... ¿Mi bisabuelo? Con el bisabuelo de Max. Francisco Osa. ¿Francisco Osa? ¿No era Maximiliano Osa? Perdón, lo que pasa es que él se llamaba Maximiliano Francisco. Pero a mí siempre me fascinó decirle Francisco. Eva, querida, ¿de dónde sacaste esta foto? Ah, la encontré por ahí, en el salón, en un cajón. ¡Ah! Mira qué raro, ¿no? Susi, estaba llena de polvo. Bueno, entonces creo que lo mejor será que yo me quede con esta foto. ¿Tobby? ¿Tobby? ¿Dónde te metiste? Ya me di cuenta que no estás en mi dormitorio. ¿Tobby? ¿Te gusta mi atuendo? Me lo puse especialmente para ti, ¿te acuerdas? Para recordar viejos tiempos porque este me lo regalaste tú. Antes que te fueras a África. No. Tobby, no creas que me estoy riendo de ti, ¿no? No, 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 para nada. Tobby, ¿dónde se metió este león de porquería? ¡Tobby! Lindo, si tú me dices dónde está el tesoro, yo te voy a dar un muy buen premio en carne. Voy por el cotón, está hablando sola. ¡Tobby! ¡Tobby, Tobby! El tesoro que está en el Palacio de Santa María. Tú andabas trayendo ese mapa en tu baúl. ¡Ay, ya pues! ¡Tobby, me estoy latiando! ¡Dime dónde está el tesoro! ¿De qué tesoro estás hablando, mamá? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ángela, ahí, ahí! ¿Y esta muchedumbre? Estamos esperando tu respuesta, Ángela. ¿Mi respuesta a qué? Bueno, para que nos digas cuándo empezamos con las clases de ayuda. ¿De verdad están interesadas? Oye, por supuesto, basta de acoso sexual en esta radio. Bueno, no le pongas tanto a Samantha. ¿O alguien te acosó en esta radio? ¿A mí? Sí, sí, no, o sea, mira, lo que pasa es que hay que definir qué es lo que es acoso, ¿no entiendes? Samantha, córtala ya, es tan tonta grave para tus cosas. Sí, yo creo que lo mejor sería que contrataran a un guardia de seguridad. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces loca? Otro hombre, ¿no? Ellos hacen causa común. Ya, pues Ángela, ¿cuándo empezamos? Sí, ya, pues Ángela. No sé, quizá cuando me compré un buzo. ¿Tesoro? ¿Entendiste mal, linda? No, no creo haber entendido mal, mamá. Tú estabas llamando a mi papá y le preguntabas por un tesoro. Ay, claro, bolita, o sea que tú crees que yo me volví loca. Bastante loca, en realidad. Mamá, ¿de qué tesoro estabas hablando? Todo esto tiene que ver con mi papá, ¿verdad? Algo había en ese baúl que me estaba ocultando, mamá. Tiene que ver con mi papá, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tiene que ver con un... Con un plano de un tesoro que... Que estaba escondido en el palacio. ¿Un plano de un tesoro? Sí. Un tesoro que vamos a compartir tú y yo. ¿Cierto, Juliet? Uy, 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 uy. Ya, pues, Isidora, ¿qué te cuesta? Pero si una sola vez más, una sola vez. No, ya. Nunca más. También mal tema, ¿ya? ¿Qué te parece que mi mamá se vaya a casar con tu tío? Ah, me da lo mismo. Oye, ¿cómo que te da lo mismo? No puedes ser tan pesado. A lo mejor terminamos hasta viviendo juntos. No creo, porque nosotros nos vamos a ir luego a la casa, ¿toma? Oye, Matías. ¿Qué pasa? Yo ya no te gusto. Pero es que a ti te gusta el meme ahora, ¿o qué? Ay, ¿a ti te gusta la Romina, po? No te metáis con la Romina, ¿ya? Además que te hay puesto bien tontita también. Tú estás para consolarla, fíjate. Ya, oye, Isidora. Ya, ya, pues, Isidora. No te pongas así lo que te llamo, ¿ya? Entonces, por tanto, es simpático conmigo, ¿ya? Uy, porque yo te tengo una sorpresa, mira. ¿Una sorpresa? Sí. Mira, será lógico. ¿Qué sorpresa? Será lógico. Será lógico. Céralo, céralo, céralo. Allá voy, allá voy, allá voy. Allá voy. ¡Uy, Matías! ¿Alguien? ¿Puedo hablar un momentito contigo? Claro, ¿ves? Ángela, ¿dónde aprendiste judas? Que lo encuentro, lo encuentro genial. Quiero hablar de otro asunto. No te preocupes, Ángela, las clases se te pagan de todas maneras. No, no es de eso. ¿No? No. Quiero renunciar a mi puesto de secretaria. Un tesoro. Oculto en el palacio. Perdóname, pero yo nunca voy a hablar de un tesoro en el palacio. Mira, al parecer, se trata de un mapa oculto en el baúl de mi papá. ¿Y ese mapa lo tiene tu mamá? Sí, desgraciadamente. ¿Entonces te lo mostró? No, pues, Max. Por supuesto que no. Oye, Pula, ¿no serán inventos de ella? Tu mamá es un poquito... ¿Un poquito? Me amás completamente, mitómana. Un tesoro. ¿Dónde estará oculto? ¡Ay, qué rico huele! ¿Me vas a invitar a almorzar? ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasa contigo, Evita? ¿Me vas a volver a echar? No me digas, Evita. ¡Déjame! ¿Qué pasa contigo? ¿Tú todavía piensas que me voy a casar con Ivana Gabor? ¿Qué equivocada estás? Yo no pienso en nada que tenga que ver contigo. Por lo menos déjame explicarte por qué pretendo casarme con ella. No me interesa saber tus detalles de Alcoba. Ok. Mátame, entonces. Mátame. Qué pena, porque... Pensaba contarte que la Ivana sabe de la existencia de un tesoro. ¿Un tesoro? ¿Y sabes dónde ese tesoro está escondido? No. ¿Dónde? En algún lugar de este palacio. ¿Estás completamente seguro de eso? Segurísimo. ¿Y ese tesoro, entonces, tendrá algo que ver con Toby Santamaría? Por supuesto. Y también con el baúl de África. Por eso, entonces, la Ivana andaba tan misteriosa. ¿Y dónde estará ese tesoro? I don't know. Lo que sí sé es que la Ivana tiene un plano. Yes. Tú no das puntadas sin hilo, ¿ah? Entonces, ahora tienes que conseguirlo, ¿no? Seguir. Ahora entiendes por qué pretendo casarme con ella. Todo esto forma parte de un plan. Pero ese plan se te está escapando de las manos. ¿Por qué no te vas a poder liberar tan fácilmente de la iguana? No te preocupes. No encontraré la forma de deshacerme de ella. Porque ese tesoro va a ser de mí. ¿Y de cuánta plata estaremos hablando? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Millones? Bastante más que el millón de dólares aquel. Pero prefiero no hablar de él. ¿Qué tienes de postre? Plátano con miel. ¡Viva! ¿Denunciar? Jamás te voy a dejar ir, Ángela. Yo sé que tendría que haberte avisado con más anticipación, pero... Pero, 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 nada de pero. Tú no te vas de esta radio. Eres una estupenda secretaria que haría yo sin ti. No te va a costar nada encontrar a otra mejor que yo. No, ya te dije. No acepto la renuncia. ¿Es por Renato? No te preocupes. Ese hombre no vuelve a poner un pie en esta radio. No, no, no es por eso. ¿Encuentras que te recargo de trabajo? Eso también tiene solución. Calma, es que... Estoy yendo a una terapia. ¿A terapia? Y, y, y... Y mi psicólogo dice que... Que una tiene un lado masculino y... Y otro femenino, ¿entiendes? Y, y, y... Y él dice que... Bueno, que... Que tengo que darle salida a mi lado masculino. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el trabajo, Ángela? ¿Vas a trabajar como obrero de la construcción? No, 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 es que... Es que... Quiero encontrar un trabajo donde yo mande. ¿Comprendes? No, para nada. O sea, como para... Para recuperar mi lado masculino, pues. Ángela, al revés. A ti te hace falta ser más dulce. Ser un poquito más femenina, diría yo. Mi psicólogo opina lo contrario. Tu psicólogo, como todos los psicólogos, está absolutamente chalado. Ya, a comprar el buzo. Sí, de esta radio no te vas. Nos vemos en la clase de judo, linda. Eres la misma mandona de siempre. Te gusta la maca, ¿no es cierto? No pasa nada entre nosotros, Roca. Nacho, contéstame lo que te pregunté. Quédate tranquilo, la Macarena está enamorada de ti. Mira, Nacho, Nacho, no me juguís chueco, en serio. No me juguís chueco. Mira que ya me basta con tener a la Samantha todo el día ahí, ¿me entendí? ¿Sabes? Creo que la Samantha no se equivoca contigo. Por eso te molesta tanto. Nacho, otro en mi concha, Nacho. Nacho, 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 ven. La Samantha me las va a pagar. Sí, 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 amigos. Es verdad. El romántico Max se caza. Lloremos todas juntas. Guau, ah, ah, sniff, cough, cough. Tenemos un llamado. Aló, ¿habla alguna admiradora de Max? No, soy yo, Samantha. ¿Yo? ¿Quién yo? Tú lo sabes muy bien. Ah, Andrés, Andrés, sí, tú me llamaste el otro día. Sí, pero tú desconectaste el teléfono. Qué increíble, ah, tenemos un paranoico en la línea. No te asustes, quiero pedirte un consejo. Ah, ya, te paso al tiro a Max, entonces. No, quiero un consejo tuyo, Samantha. Bueno, cuéntame cuál es tu problema. ¿Qué me aconsejarías hacer con una amiga que pone mi polola en mi contra, ah? En tu contra, en tu contra, ¿cómo, cómo? En realidad, ¿qué saco con decírtelo? ¿Entonces desocupa la línea, po? ¿Qué saco con pedirle consejo a una mentirosa como tú que se la da de experta y... Disculpe la interrupción, amigo. Apenas solucionemos un problema técnico, volvemos con el desenróllate. ¿Estás bien? No sé, no tengo idea. Desenróllate. El roca. El roca. ¿Qué roca? El roca es el imbécil que me llama por tu lésano. Frecuencia 8, tema de... ¡Queen! Ya, con eso terminamos. ¿Qué tal? ¿Qué empezamos con Nacho? Escúchame, que te estoy preguntando hace tres horas. ¿Te tinca este tema como para la apertura del festival del colegio o no? Sí, total, devolvete. Hola. Hola, Maca. Ah, la Maca ha estado solucionando. Y yo no te lo supiera. ¡Ey, pues! Estamos trabajando con tu hijo. Sí, yo ya me voy. Nacho, ¿viste mi cartera? Matías. No, no, no. ¿Qué va a salir yo de tu cartera? Ya. ¿Y qué es esto, Romy? Es una canción. O sea, la letra. Ah. ¿Y la música? La tengo en mi cabeza. ¡Ya sé! No, porque es romántica. Ah. ¿Y quién la canta? No la canta nadie, la escribí yo. Romy, ¿tú la compusiste? Sí. Ay, Gaya, tenía que presentarte al festival de tu colegio. No, porque necesito un músico que me acompañe. Pero ya sé. Mi primo toca el acordeón. Max. ¿Más? Sí, pues, Jocelyn, Max toca el piano. Ay, señora. Yo no canto ni en la ducha. Pucha, qué lata, pues, María José. Te voy a tener que pura dar clase, entonces. Tengo que puro compartir mis conocimientos contigo. No me queda otra. Tú, con la voz de tarro que tienes. Ay, yo no sé para qué nos inscribí aún en el festival. Oye, ¿cómo que para qué, pues, María José? Para matar, para eso. No es que cuando nosotros nos paremos ahí en el escenario, el jurado va a quedar turno. Pues, si somos las más regias. Pero, Isidora, este es un festival de la canción y nosotras somos súper desafinadas. ¿A dónde está? Ay, niñita, ¿qué les importa ser desafinadas? Eso me interesa. Oye, mamá, que eres compuchento, ¿tabas escuchando? Ay, porque les vengo a enseñar. Miren, aprendan. ¿Ven cómo me aplauden? Y a ver, el descuide. Má, ayúdenme, pues. Ay, que son pavas. ¡Se va, Ibai! Así que ustedes tienen que participar en el festival. Sí, la madame nos encargó de hacer un número especial, pero todavía no nos ponemos de acuerdo en nada. ¿Qué te parece si preparamos un número musical? ¿Jesucristo es súper estrella? No, Aurorita, no. El mago de Oz. ¿Qué es eso, Willy? Mira, voy a leer la puerta y después te voy a contar la historia. ¡Qué preciosa! ¡Hola, niños, pasen! Hola, señor Rosario. Hola, hola. Hola. Oye, ¿ustedes conocen la historia del mago de Oz? No suena. Es una película vieja. Pero así como Batman y Robin. No, no, no. No exactamente. ¿Qué les parecería si preparáramos un número musical del mago de Oz para el Festival del Gran París? Yo paso. Mira, escuchen. ¿Han oído esto? Vamos, don del mago. El mago nos puede ayudar. Bueno, ¿y ustedes no saben bailar, acaso? Solo la... Exactín, solo la... Sí, eso. Ay, qué patroco, niñito del año 2000. Ya, tranquilícese, siéntense los tres, porque yo les voy a contar la hermosa historia del mago de Oz. No sé, niñas, niñas. Escuchen. Uy, les digo que el león no está. Pero ¿cómo, señora Emilia, si el león estaba aquí anoche? Sí, pero ahora parece que se fue, fíjate. Ay, ¿para dónde se va a ir? ¿Y cómo voy a saber yo dónde se va un león, ah? Pucha, señora Emilia, ¿qué le cuesta hoy día? No tienen fiesta, la última transmisión por el Casa Misterios del Palacio. Cortita la cena. Ay, no, pero si te digo que ya no ruge. Se fue, mijita, se fue, se fue. Señora Emilia, ¿qué le cuesta? Señora Emilia, pero por último nos podría dejar mirar por última en la cocina. Dale, ¿qué va a buscar al león? Ay, ya, síganme, síganme, me lo tienen tan aburrida. Un desorden. Haz a ver, ya está. Mayo de 1925. ¿Y Nicolás? Ah, aquí estoy, aquí estoy. Eh, bueno, ¿vamos, Dominique? ¿Pero cómo que vamos? ¿Pero cómo se iban ahí? ¿No venían a buscar algo aquí ustedes? Eh, sí, sí, pero, bueno, ya vimos que el león no está aquí, así que yo creo que lo vamos a tener que ir a buscar a otro lado. Ya, ¿vamos? Ah, eh, vamos. Eh, hasta luego, señora Emilia, gracias por todo. Sí, hasta luego, señora Emilia. Muchas gracias. Oye, Nico, ¿pero por qué no averiguaste lo del león no entiendo? Shh, ¿por qué esto? Es mucho más importante, mira. ¿El Max y la Pola? Ahí están disfrazados, ¿no? No, parecen el Max y la Pola, pero no son. Nico, ¿cómo es que no son? Si son iguales. Pero mira la fecha. ¿Mayo 1925? Nico, sé que ya no entiendo nada, Tom. Bueno, yo tampoco, pero te aseguro que yo voy a resolver esto, sea como sea. ¿Sabes qué? Yo creo que ellos dos están en una fiesta de disfraces, pasándolo increíble, tú también preocupas. Pero, Tom, ¿cómo se te ocurre una fiesta de disfraces? ¿Tú realmente no entiendes nada? ¿No puedes reconocer una foto antigua? Estoy metido en un tremendo lío, ¿te das cuenta, no? Va a variar. ¿Quieres comida china? No, gracias. Pero si es que yo quiero deshacerme, la Ángela y la Calu no me dejan. Encuentro toda la razón. Porque como Ángela Smith eres mucho más útil. Pero eso es pesada, ya. No, es verdad. Como Ángela Smith eres un éxito, en cambio como Ángel, bendizabal, 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 bendizabal. Ah, sí, pero lástima que Calu quiera volver con Ángel. Entonces le vas a tener que decir la verdad. Ya se la diría, pero ¿de dónde saco un trabajo para mantener a mi familia? La pregunta de un millón de dólares. Un gran problema como para que lo resuelva el cerebro de un genio, ¿no te parece? ¿Aló? Sí, diga. ¿Podría hablar con Ángel, bendizabal? Sí, Calu. Ah, perdón. Buenas tardes. Para ti. No seas antipática. ¿Aló, Calu? Ángel. Hola. Me gustaría verte hoy, Ángel. Sí, claro. ¿Vamos a comer? No, no. Quiero que esta vez nos juntemos toda la familia. Ah, que nos juntemos todos de nuevo. Eso significa que... Eso significa que vamos a tener una reunión familiar. Solamente eso. Me parece, me parece estupendo. Me gustaría que nos juntáramos esta noche en el loft donde tú vives, ¿sabes? Esta es la historia de una niñita llamada Toro. Yo, 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 yo. Tú vas a ser Toro. Sí. Y ya para volver a su tierra necesitó la ayuda de tres amigos. Uno fue el espantapajas. El Diego, el Diego, el Diego. Pero tengo cara feo también. Otro fue el hombre de hojalata. Ah, vos, por lo latero. ¿Qué te pasa? Ay, Diego, por Dios. Y el tercer amigo que la ayudó fue un león. Usted, vos. No, pues, Diego. ¿Cómo una bailarina como yo va a estar haciendo de león? ¿Y el león que se comió la sable? No, 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 Aurorita. Tiene que ser una persona que pueda ser de león, ¿me entiendes? No un león fantasma. Sí. ¿Y así qué puede ser? Sí. ¿Quién? ¿Andrés quién? ¿Pero quién? ¿Pero quién? Una reunión familiar aquí en mi loft, en mi propia casa. Bien buena, ¿ah? ¿Pero qué crees que le haga así? ¿Cá no fue la de la idea? Bien, patú a tus mujeres, pues, oye. ¿Y qué crees que haga yo ahora? ¿Que desaparezca? ¿Que me vaya a planar calle? ¿O que me fondea en el baño? No seas ridícula, por favor. Claro. Aunque no sería mala idea eso de que te fondearas en el baño. Mira. ¡Ay, el mendizado al chico! Pase adelante, mi hijito. Está en su casa. Hola, campeón. No le hagas caso a la histérica de Victoria. No me digas bruja. Le digo histérica. Es la misma cuestión. Anda con los monos. ¿Y almorzaste? ¿Vamos a almorzar algo por ahí? No, no puedo. Estoy en una reunión en la casa de la Aurora. ¿Y el reunión de qué? Oye, papá. ¿Querés ser el león del mago de Oz? ¿El león de qué? El mago de Oz. ¿Un león? No. Con un león, basta y sobra. Se terminaron los leones aquí. ¿Así que están preparando con la comadre el mago de Oz para el colegio? Ah, sí. Pero yo no pienso actuar más encima de espantapájaro, ¿no? Es que es un papel muy importante, hombre. Ah, qué ridículo. Y más encima la obra es de cabro chico. Sí, pero ¿qué te cuesta cooperar con tus amigos? Pero si no soy ni alumno del colegio. No eres alumno del colegio, pero vas a ser alumno de ese colegio. ¿Qué? Sí, pero el próximo año te voy a matricular en ese colegio. Así que anda acostumbrándote. Ah, no, yo no pienso ir a ese colegio cuico. ¿Qué colegio cuico? Ahí te van a quitar los palomillas. Así que mejor coopera con la comadre. Ah, no, papá. ¿Sabes lo que pasa? Es que usted es muy oli. Si la señora Rosario le dice que se ponga de cabeza, usted se pone de cabeza. Le hace caso en Toni, que estuviera enamorado. Señor, por favor. ¿Me llamaste, Tomás? Sí, Iris. Tráeme dos cafés, por favor. ¿Dos? Dos. Uno para mí y otro para mi invitada. Ah, la señora Gabor. No. La señorita Félix. ¿Cómo puedes tener a esta mujer en tu casa? Bueno, es muy eficiente. Pero insoportable. Ahí va. Un gran futuro nos espera. Solo tenemos que encontrar esa plata. Sí, que debe estar muy bien escondida. En el lugar menos pensado. Tenemos que actuar rápido. Sí, antes que nos relaten. Sí. ¿Y cómo vamos a repartir ese botín? Fifty-fifty. Siempre que me ayudes a encontrarlo. Por supuesto, socio. Como los buenos viejos tiempos. ¡Pim, pam, pum! Entonces ahora... A buscar. Eva. Me gustaría besarte. No. No me quiero equivocar contigo otra vez. Sí, que el Tomás con la Eva Félix otra vez, ¿no? Ajá. Pero eso no es lo más importante. Hay una cosa que es terrible, Renato. ¿Qué? ¿Qué cosa? Que ellos nuevamente sospechan de la cosa de los dólares. ¿Por qué? Bueno, porque dijeron que no iban a parar hasta encontrar esos dólares que andaban escondidos. ¿Escondidos? ¿Escondidos? Sí, señor. Y se van a repartir la plata en partes iguales. ¿Estás segura que estaban hablando de los dólares y...? No, fíjate. Estaban hablando de una caja de zapatos. Siempre que aparece la Eva Félix... ...problemas. Bueno, ¿y tú de qué te preocupas, pues, Renato? ¿No dijiste que tus dólares salieron de otra parte? ¿Qué cosa? ¿Tú? Dedícate a pararla de género. ¿De acuerdo? Y me cuentas todo lo que esté pasando. Másquier cosa, ¿de acuerdo? Se lo preguntamos directamente. No creo que sea una buena idea, la tía. Es muy difícil para su respuesta. Ay, la pillé pololeando. Sí, un poquito, tía. Ellos se ven tan lindos juntos. Me encanta. ¿Emilia? Sí. Usted, que siempre vivió en esta casa, no sabe si por casualidad... ¿Por casualidad qué? Si por casualidad hay algo escondido de valor. ¿Algo escondido? ¿Como qué? Como... Como un tesoro. Un tesoro. Así como de los piratas. Bueno, supongo, claro. Ay, un tesoro de piratas. ¿Pero de dónde, pues, Pola? Por Dios. Bueno, quizás que no sea exactamente como de piratas, pero alguna leyenda de familia, algún baúl con objetos de valor, con monedas de oro, no sé. Mira, ahora que me acuerdo, había una leyenda que se contaba siempre entre las familias. Decían que aquí, en algún lugar del palacio, había un cuarto secreto. ¿Un cuarto secreto? Pero yo creo que era mentira, oye, porque con la cantidad de años que llevo viviendo aquí, yo jamás me he topado con él. Toby. 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 Ven. Escúchame bien, Toby. Esta es la última vez que te llamo. ¿Ya escuchó a mi mamá, tío? En la última oportunidad. Toby. Si no me dices dónde está escondido el tesoro, te juro que te mando directamente al más allá. ¿Dónde está escondido el tesoro? ¿Dónde está escondido el tesoro? ¿Cuarto? Sí. ¿Qué? ¿No te dijo cuarto secreto? ¿Cuarto secreto? ¿Esto sí que es una novedad? Sí. Toby. ¡Ay! Toby. ¡Ya, ven! ¡Sacatete! ¡Siempre! Toby, basta. Ya. Déjame pensar. ¿Y si ahora hay que encontrar ese cuarto secreto con urgencia? Ya, buscalú. Suelta la pepa. ¿Qué te dio para hacer el deporte? La Ángela nos va a enseñar judo a todas las mujeres en la radio. Oye, qué buena idea. Mira que si estáis trabajando con el tío Tomás, tenés que estar preparada para todo. Total, porque en una de esas la cosa se empieza a complicar y entra el FBI. Ya, ya, callar. Sí sé que les carga vivir en esta casa. Así que les tengo una excelente noticia. ¿Volvemos con el papá? No, pero nos vamos de esta casa. ¡Bien! Hoy a las ocho tenemos una reunión con el papá en el lozo. ¡Papá, cómo voy a hacer la maleta! ¡Ey, ey, ey! No tan rápido, Andresito, venga. Tenemos que conversar en familia. Ay, yo te apoyo, Andresito. Lo que yo me iría, pero al tiro, esta casa. Sí, pero hay una cosa. Yo creo que es importante, Galú, que tú ocupes todo tu encanto, ¿no entiendes? O sea, ropita transparente, portaliga, ¿ah? Para que el papá tiene, mamá. Ya, ya, Matías. Sí, buscadlo. Así que vaya a buscar algo ahí, usted sabe, pues. Bueno, sean puntuales. Pero si el papá yo voy a ir puntual, pues. Sí, sí. Algo le falta a esta cuestión. ¿Qué? Ahora me echen la puerta abajo, pues. ¿Qué pasa? Te pillé. Tú, 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 que me llamas a la radio, ¿no es cierto? ¡Estúpido! Sí, yo soy consejera sentimental. Eres un gallina, puu, puu, gallina. Te esconden en el anonimato, ¿no es cierto? Sí, y tú te escondes en tus mentiras. ¿Mentirosa? ¿Qué mentirosa? Ah, aparte de mentirosa, eres cínica también. Sí, oye, ¿qué te pasa a ti conmigo, ah? ¿Qué te pasa, ah? Oye, ¿qué te pasa a ti conmigo que le metís cosas en la cabeza a la macarena, ah? Ah, era por eso. Eres bien poco hombre, tan rudo y peludo, tan así, dos sensual que andáis y no eres capaz de decirme las cosas en la cara. ¿Ah, sí? ¿La querés escuchar? ¿La querés escuchar? Sí. Lo que pasa es que a ti te molesta que por los lejos la macarena es porque a ti no te mezcla nadie. Por el momento. Sí, por el momento. Por el momento no me mezcla nadie. Te gustaría ser dulce, buena, suave como ella. Sin embargo, eres una bruja peleadora y nada más que eso. Bruja, bruja, ten cuidado, ah, porque las brujas tenemos ciertos mentiras. Ah, ¿sí? ¿Tienes poderes? Sí, ¿por qué no usáis esos poderes para cambiar? Échate un polvito en la cabeza para ver si se cae algún hombre. Ay, ya, ¿quién vamos a borrarse la caldura? Ay, no, Ale, yo sé. Ay, no más, yo sé, me está pesada esta cosa. Ya. Sí, me quiero. Bueno, ojalá la Ángela llegue y no nos deje esperando. Ojalá, la Ángela es una persona muy responsable. ¿Y tú, Jocelyn, qué estás haciendo? Ah, un precalentamiento, pues para que no se le salga ningún huesito. Jocelyn, la Ángela debe estar perfecto donde da el golpe. Ay, chiquita, sopiosa. Hola, buenas tardes. Hola, Ale. Hola, Ángela. Oye, estás regia, regia. Gracias, pero yo sé cómo soy, un poquito gorda. No, es un poquito pechugona nomás. Bueno, ya, ¿empiecimos la clase? Ya, ya. ¿Y la Samantha nos vino? No, y es bien raro porque ella es la que está más interesada en esto. Sí. No, ya quiero que la Macarena a los ojos se dé cuenta a la clase de hombre que eres un estúpido, un imbécil, un ególatra, un machista, un... Un pásimo, Víctor. Mira la porquería de intrusión. ¿Qué vas a hablar con Víctor? Oye, oye, nada, nada. Oye, está genial, qué buena. Perdona, Roquita. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, cálmate, cálmate. ¿Roca? ¿Samanta? Oye, no es lo que tú pensás, ¿eh? Oye, eres muy bruto, Roca. ¿Ustedes ni ensalga? ¿Mapá? ¿Mapá? Tengo algo que decirte. ¿Qué pasa ahora, por favor? ¿Tú seguís? ¿Quién eres que me llamaba por teléfono en la radio? ¿Tú? Sí. ¿Tomás? ¿Vas a comer en la casa? Sí. Bien, me imagino que no habrá ninguna invitada extra. ¿Qué se debe ser? ¿Ha sido comentario tuyo, Iris? Es que como últimamente no se sabe si andas con la señora Gabor o... con la señorita Félix. ¿No te parece que eso es asunto mío? Sí. Bueno, ¿y dónde están todos en esta casa? Tenían una reunión familiar. Reunión familiar. Se iban a juntar donde vive el ex marido de la señora Cali. La última locura de mi hermanita. Volver con su ex. Y parece que los niños están contentos porque dicen que no les gusta vivir en la casa de un mafioso. Eso dicen, ¿eh? Que no le agradecidos que son, ¿no? Sí. Y la señora Calu que no les dice nada. No, yo puedo creer. Me carga aquí Antena hablando a mis espaldas. ¿Querés que te prepare la comida? No, ya se me quitó el hambre. Calu, ven. Escuchen. Las mujeres en general son atacadas por sorpresa. Agárrame. Agárrame fuerte. Agárrame fuerte. Bien fuerte. Ahora bésame. ¿Cómo no trata de mis espaldas? Fuerte. Entonces, acá estoy yo en los brazos de un macho estúpido que me quiere violentar. ¿Qué hace una en estos casos? Esto, miren. Tengo una cita a las ocho. Pero esa persona se puede atrasar un poco. No, no creo porque es una cita muy importante para los dos. Chao, me voy a vestir. Adiós. Salud, salud. El nombre que fue por arriba fue como... Oh, Dios mío. Permiso. Adelante. Hola. Bienvenido. ¿Qué está mi papá? ¿Qué te parece a ti? ¿No se le queda ningún hermanito afuera? Somos tres nomás. Mira. ¿No le molesta que nos sentemos? No, ¿cómo se te ocurre estar en su casa? ¿En serio? O sea, ¿nos podemos quedar a vivir acá? Eso les dijo Ángel. Mira, no me extrañaría nada. Oiga, el papá no es ningún fresco, ya. Nosotros vinimos a una reunión familiar nomás. ¿Y ese es mi papá? Van de abrirnos, mami, quieto. Hola, mamá. Hola, mi amor. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mamá. Hola. Ah, no, 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 no. Yo no tengo esa foto. Yo tampoco. Pero esa foto tiene que aparecer. Señora Emilia, usted me la quitó de las manos y se quedó con ella, ¿se acuerda? Por supuesto que sí que me acuerdo el ángel en alguna parte, pero no la puedo encontrar. Pues no sé. Esa foto tiene que aparecer. Por supuesto que tiene que aparecer. ¿Y por qué es tan importante esa foto ahora? Bueno, porque es un tremendo recuerdo de familia. Eso no más. ¿Y qué te quedaste haciendo aquí hasta tan tarde? Clase de yo con la Ángela. ¿No te contó la Dominique? Ah, sí, sí, claro. ¿Pola? ¿Qué? Quiero mostrarte algo. Mira. ¿Qué es esto? Lo mismo me gustaría saber a mí. Oye, yo jamás me he sacado esta foto con Max. Nicolás, ¿qué jugarreta tuya es esta? Bueno, escucha, no es ninguna jugarreta. Mira. ¿Mayo de 1925? ¿Qué es esto, Nicolás? Mira, es la hermana de tu tía, la del cuadro. ¿Y esta foto fue tomada en 1925? Exactamente. Y mira el tipo, es igual a Max. Nicolás, ¿de dónde la sacaste? Del palacio. Del palacio. ¿Y con el permiso de quién? No, lo que pasa es que... La sacaste sin permiso, ¿no es cierto? Pola, escúchame, estoy haciendo esto por ti. Nicolás, pásamela. Pero mira, esto es muy raro, Pola. No voy a permitir que siga sacando cosas de mi casa sin permiso. Hoy voy a tener que tomar medidas, Nicolás. Pola. Para variar su papá no llega la hora. Y tratándose de su familia. Escucha, mamá, no te enojiste. Se debe estar por llegar. No, 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 no. No sea intruso, Andresito. Y deje esos maquillajes, que no se vaya a convertir en actor igual que su papá. Sí, papá. Para, tira, para. ¿Qué? ¿O qué? No, eh, qué rota que soy, no les he ofrecido nada. Nada para picar, una bebidita, un chaguito, una aceitunita, papita frita. Victoria, ¿qué significa esto? Eh, mi, a lo mejor yo te podría llegar a explicar esto, sí. Ella vive acá. Ay, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasa que su adorado papá no solo vive con Victoria, sino que vive con la Ángela Smith, mi secretaria? Ay, qué bo... ¿Y tú también, Dracinito? Pasa para acá, cabrito, incluso sea mío. Pasa para acá. Deje esa indecencia, mi amor. No seas mentiroso, eso no es tu talla. ¿Vámonos? Vamos. ¿May, de qué? ¡Esto vean que se pasó de la raya! Hola. Tuve un problema de última hora. ¡Fresco! ¡Mentiroso! Calma, calma, tío. ¡Indecente! ¡No quiero saber nunca más nada de ti! ¿Oíste? Vamos, niño. ¿Qué? Emilia, esa foto tiene que aparecer. Pero por supuesto que tiene que aparecer, Marta. Imagínate que la pola la encuentra. Oiga, usted la habrá dejado en el segundo mismo. No, 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 no. Si estoy segura que la dejé aquí en el salón. En el salón, en el salón. ¿Pero cuándo? Antes que viniera Nicolás y la Dominique, pues. ¿Qué? ¿Nicolás vino para acá? Sí. Ah, no, yo te lo puse hasta la foto. ¿Y tú estás insinuando que Nicolás pudo? Hola. Hola. ¿Y tanto desorden? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Es que estamos tratando de cambiar los muebles, Polita. Ah, sí, ¿y por qué los dejaron igual que siempre? Bueno, porque así se ve mejor. Sí. Ah, ¿no será que ustedes dos están buscando algo en el dólar? Es decir, bueno, en una casa siempre hay cosas que buscar. Por supuesto, y yo me ofrecí a Emilia para ayudarle. Muy bien. Yo creo que ustedes dos están buscando esto. ¿O no? Ya no se puede confiar en ti. ¿Y qué culpa tengo yo que Andresito sea un metete? Yo me hace decir que vieron esto. Y agradece que no vieron los calzones, que los dejaste tirados por ahí. ¿Y tú no le podrías haber dicho que era ropa de una amiga tuya? ¿Qué sé yo, algo inventarle? Oye, ¿tú te crees que tu mujer es tonta? Se conoce de memoria la ropa de la Angela Smith, oye. Mira dónde está. Sí, la tengo yo, tía. Y quiero hacerte una pregunta, Max. La persona que sale en esta foto con la hermana o la tía Emilia es idéntica, idéntica a ti. Bueno, ¿y eso qué tiene de extraño, Polita? Tía, esta foto fue tomada hace más de 70 años. Pola, todo tiene una explicación. ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, y ese caballero es mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Sí, ¿no te parece romántico? El bisabuelo de Max y mi hermana Pola enamorados igual que ustedes ahora. Ah, ¿en 1925? ¡Qué increíble! ¿Y por qué ustedes dos no me dijeron nada? Bueno, porque esas son cosas del pasado y esas cosas hay que dejarlas en paz. ¿Ah, sí? ¿Hay algo que yo no pueda saber? No, nada, Pola, pero todo a su tiempo. Ya. Pero por lo menos quiero quedarme con esta foto, recuerdo. ¡Imposible! Bueno, si es así, me la van a tener que quitar. ¡Voy! ¿Pero por qué no volviste la foto a la Pola? Bueno, no pude hacer otra cosa. ¿Pero por qué? Bueno, porque esa foto es importante para ella y la quería tener. Nico, a ti lo único que te interesa es la Pola, mucho más que tu programa. Oye, por favor, Dominique, no se trata de eso. ¿Tú no puedes olvidarla? Bueno, estoy tratando. Me tienes que dar un poco de tiempo. Me gusta mucho. Tú también. Entonces déjame ayudarte y yo puedo investigar contigo lo que tú quieras, ¿ya? ¿Llegó mi pizza? No, no ha llegado todavía. ¿Estoy bajoneada? No, fíjate, estoy súper alegre, por eso ando saltando en una pata. ¿Qué pasó, Alu? No, el problema a la Samantha es que nunca le pasa nada. ¿Eres tú? Sí, yo ya estoy listo. Ok, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¿Escondiste la foto? Sí. Y no te pienso decir adónde. No, 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 me la vas a pasar. ¡Y ahora! ¿Sabías una cosa? Mi abuelo estaba tan enamorado de tu tía. Sí, ¿cómo sabes tú? Por la foto. Entonces, ¿por qué no se casó con ella? ¿Y cómo lo supiste? Porque si no, tú y yo seríamos parientes, Max. Y no lo somos. Claro. Bueno, pero estoy muy seguro que es el de haber tenido una razón muy poderosa para no casarse con tu tía. Sí, seguramente una razón muy poderosa. Si casó con otro animal muy fresco. ¿Qué otra? Tu bisabuela, tu Max. Claro. Claro, mi abuelo. Pero esta vez la historia no va a ser igual. Pola. Esta debe ser distinta. ¿Cómo? Te lo prometo. ¿Esta vez? ¿Estás segura que quieres hacerlo, Evita? A mí me parece muy emocionante a ti, ¿no? Sí, es como recordar buenos viejos tiempos. No habrás perdido la práctica, ¿no? No, ¿cómo se te ocurre? Es algo que no se olvida, como andar en bicicleta. Entonces tenemos que buscar un baúr. Sí, o el mapa del palacio, que no es lo mismo, pero es igual. Sí. Mira. Apagame las luces. Yes, vamos. Espera. ¿Y si tu novisita nos pilla? ¿Qué se le va a hacer? No habrá matrimonio. ¡Ya! ¡Qué buen truco! Es de la alquilla. Es muy antiguo. Vas a tener que enseñármelo. Ah, no. Es solo femenino. Bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Qué te vengo? Líctora. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Conteste. ¿Quién anda? Yo sé que habla alguien. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Ya sé que está totalmente acorralado. Ay, mamá. ¿Qué pasa? ¿A alguien aquí? Escucha el ruido. Mamá. Toby. De vidas. ¿Eres tú, Toby? Contéstame. Ya, pues, contesta, cobarde. ¿Eres tú? Ay, mamá. Debería deshacerte ese Toby. ¿Eres tú, Toby? Sabíamos que eras tú. Ya, pesado. Deja de molestar. Espíame, Isidora. Deja de molestar, ¿oíste? Así que eras tú, Toby. Casi no te oía. ¿Qué te pareció ese rugido? Por Dios, qué cantea de cachivache que tenés tu mamisita. No lo encuentro por ninguna parte. Pero ayúdame, buscállate. ¿Qué? Ya buscamos por todas partes y no encontramos nada. Mira. Con mesa. Con mesa. Nada. 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 Eh. Líderna. Esto no estaba aquí antes. ¿Tú crees que es él? ¡Eh! 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 ¡Cachó el baúl! ¡No! ¡Eh! ¿Para qué te lo pongas? ¡Eh! ¡No! ¿Qué será esto? ¡Eh! ¡Ven! ¡El tesoro del palacio, María! Ya lo conseguimos. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de TIC TAC. El 17 de mayo de 1925, Maximiliano Oza Morrison, hijo de una ilustre familia de nuestra sociedad, se precipitó al mar con su auto en extrañas circunstancias. Extendemos nuestro pésame a la familia por la pérdida de su querido hijo, soltero de 22 años. ¡Soltero! ¡Y el trato de todo es el candidato a la iglesia! Por favor, usted acérquese. ¿Cuál es su nombre, niña? Romina Gaete. Me da pánico, me da pánico, me da pánico. ¿Cómo la ángela? ¿No estás? ¿Yo te lo puedo oír? ¿Ya lo necesito el teléfono? Espera, que tengo que hablar primero con la... ¡Esperdito! ¡Salud! 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 Claro que de pronto vamos a ser marido de mujer, tienes que confiar en mí. ¿Tomás? ¿Ah? Tomás, tengo algo muy importante que decirte. ¡No me toté nunca más! Tiene exactamente media hora. ¿Mendora para qué? Para salir de mi vista y salir de esta radio. Está despedida. Por favor, a lo que te pido, mi amor, ya. Maquita, Maquita, si no es para tanto, no hay por qué ponerse así. ¿Le vas a pedir perdón a la Samantha? No, ni muerto. Supe que ustedes querían irse de casa. A ver, lo voy a poner por aquí. Ahí. ¿Toby? ¿Toby? ¿Estás ahí? ¿Viste lo que te traje? Te traje un bestequito para ti solito, solito, para que te lo comas entero. Un papel. ¡Oh, Dios mío!